José Rodríguez, José, bueno, se trae el desarrollo de una nueva fecha de este torneo femenino de primera edición. En este caso hay que decir, bueno, que hay jornada totalmente todos los domingos. Sí, bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Sí, gracias a Dios ya estamos disputando la cuarta fecha del torneo clausura. Bueno, ahora está jugando las chicas de UEM con Michelle B. Es una jornada bastante normal por el momento, con algunas dificultades por temas de respeto, algunos, porque tienen fallecimiento de familia de algunos jugadores, se suspende un partido, pero normal dentro de todo y trabajando. Bueno, digamos, ¿qué es lo que justamente te pones como objetivo de cara a lo que es este año? El objetivo de este año es, que me puse yo desde que llegué como presidente, que tuve la suerte que en enero los dos profes me dieron esa posibilidad de llegar, de conseguir un predio para las chicas. El fútbol femenino, si bien siempre contamos con el apoyo de la dirección del deporte, por ahí hay que estar suspendiendo fechas, en el caso de la cancha de Güemes, que es donde venimos jugando, porque viene un par, un chico, entonces no tenemos la posibilidad de tener un lugar fijo. Ahora tenemos la suerte, gracias a Dios, repito, gracias a la gestión y a la dirección del deporte de jugar acá en la cancha de realidad. Y el objetivo primordial es eso, por lo menos conseguir un comodato, algo, para empezar, para que las chicas tengan su lugar donde jugar. Yo soy, más que nadie, quiero que las chicas del fútbol femenino tengan su lugar, empiecen a crecer, como lo hacen hoy, son las ligas más grandes de la provincia. Para mí es un orgullo decirlo eso, tenemos dos equipos participando, así que ser más grande que la misma capital, para mí es un orgullo, y este es un trabajo de todos los profes, trabajamos todos juntos, así que a salir por el mismo camino. Bueno, si tiene que haberse, me imagino que siempre hay un grupo de gente que te apoya en todo esto. Sí, los entrenadores, más que nada, siempre están ahí acompañándome, nunca dan brazos a torcer, por ahí hay cosas que hay que mejorar. Y simplemente pedirle por ahí a las chicas que queremos afianzar este fútbol femenino, también hay que acostumbrarse a los nuevos reglamentos, a los reglamentos que tienen que ser como es el fútbol, a las sanciones que tienen que ser, así que trabajando para eso, y agradecerle al director del deporte, Esteban Espeche, que siempre estará con nosotros, a la municipalidad, al intendente Perno Romero y a Sebastián Otero, que siempre están acompañándonos. Simplemente eso, aquí estamos para cumplir un objetivo, que es que el fútbol femenino crezca. Yo soy un convencido que el fútbol femenino, y esto para que no se enoje a nadie, tiene mejor fútbol que la Liga Metanense. Así que llegamos a todos lados, hay muchas siglas que están jugando en otros lados, así que es simplemente un orgullo. Repito, hoy ser la liga más grande de la provincia de Salta, con un equipo que nos confirmó que se suma, para nosotros es un orgullo. Así que a seguir trabajando, y a decirle, invitar a la gente que se sume, que mire a las chicas, que van a ver lindo espectáculo, que no se van a aburrir de eso, no hay ninguna duda. Y bueno, a ustedes, por siempre estar, a Buffer, por acompañarnos, simplemente eso, a seguir trabajando.